Petro se convirtió en blanco de burlas por entregar bicicletas con bidones en La Guajira. En redes sociales varias personas realizaron memes de la situación mientras que otros usuarios reprocharon el acto de la presidencia de la república. El sábado 4 de mayo en el marco en la campaña Misión La Guajira que promueve el saneamiento en zonas desfavorecidas mediante alianzas con el sector privado, el presidente Gustavo Petro entregó bicicletas adaptadas para facilitar el transporte del agua. Con el objetivo de garantizar la movilidad de las comunidades de La Guajira, la organización World Bicycle Relief ha entregado bicicletas adaptadas para el transporte de agua y alimentos, así como para permitir que los niños y niñas se trasladen hasta sus escuelas. El director de la organización y el presidente Petro llevaron a cabo una entrega simbólica a niños y niñas Guayú. También, el presidente hizo la entrega de un árbol de níspero a la Autoría Territorial Guayú de Caicachín, indicaron desde las redes presidenciales de la República. Tras el anuncio y la publicación del video, numerosos usuarios expresaron su preocupación y crítica ante la entrega de bicicletas con bidones para la recolección de agua en áreas que anteriormente se beneficiaban de carrotanques. Esta medida se vio ensombrecida por el hecho de que los carrotanques, destinados a suministrar agua de manera adecuada, resultaron inoperantes por condiciones inaceptables, atribuidas a presunta corrupción. Los comentarios de redes resaltaban la situación ocurrida con los carrotanques y lo irónico que resultaba entregar bicicletas para succionar el problema. Este es el chiste cruel que le han hecho a la Guajira y al país hasta el momento, bicicletas adaptadas. ¿Le llaman amarrarle un galón viejo con una caulla a una bicicleta común y corriente? Esa tal organización sí que existe, World Bicycle Relief, ¿se presta para eso? Con toda la plata que han malgastado en la Guajira ya hubieran hecho una planta desalienizadora y montado unas tuberías que lleguen a las diferentes rancherías, pero la idea es robar y robar. Esto es mucho descaro, se robaron la planta de los carrotanques de agua y ahora hay regalo y con mucha propaganda les dan bicicletas adaptadas para el transporte de agua y alimentos. Asqueroso, qué contentillo, ahora sí, vuelven a votar por SHP, fueron algunos de los comentarios en contra de la acción llevada a cabo por el gobierno. Inclusive la situación se convirtió en motivo de burla y varios internautas crearon memes respecto a la situación, donde efectivamente un protagonista era el presidente Petro y su gobierno. El hecho ha sido ampliamente cuestionado y crea un nuevo debate alrededor de la transparencia del gobierno nacional y su efectividad para atender emergencias y problemáticas estructurales como la delincuencia. El presidente Gustavo Petro denunció la existencia de obstáculos generados por un poder político que dificulta la solución a la crisis hídrica en la región. Durante su participación en un evento focalizado a mejorar el acceso al agua potable y la seguridad alimentaria para las comunidades locales, Petro destacó los desafíos que enfrenta su administración para implementar medidas esenciales en este ámbito. El mandatario señaló a ciertos sectores dentro de la comunidad que, según él, manipulan la distribución del agua para beneficio propio, complicando aún más la situación en la Guajira. Caídos los decretos, hay que imponer, de todas maneras, las decisiones hechas con la comunidad y no echarnos para atrás. Ahora, cuando lo intentamos, nos surgió el segundo problema. Los cachacos, que mandamos aquí, al parecer, no soy pues, buscaron fue robarse la plata. En el marco de la inauguración de la primera planta de potabilización del proyecto Misión La Guajira, una iniciativa de colaboración entre el sector público y privado, Petro abordó el problema de corrupción revelado recientemente en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres. El presidente acusó a estos funcionarios de intentar desviar fondos públicos y obstruir los proyectos de acceso al agua, describiéndolo como un sistema diseñado para beneficio de una minoría poderosa y corrupta.